Ya, ok. Entonces, dices que como en una obra de 5 minutos, ¿cuántas veces te pasa él? ¿Seguro que la voy a regar? ¿Es eso? No la vayas a regar. No la vayas a regar, ya. Yo creo que tal vez una por minuto. Una por minuto. O exagero, no sé, pero sí, varias veces. Ya, ok. En ese sentido, vamos a filtrarla por varios criterios. El primero es el criterio de objetividad. Y el criterio de objetividad nos sirve así como para ver pues qué tan real es eso de no te vayas a equivocar o no la vayas a regar. Ok. ¿Qué tantas posibilidades hay de que la riegues en un recital? ¿Una? Ok. ¿Y una, tal vez? Ok. Entonces, el que, o sea, no la vayas a regar, ¿tú consideras que la puedes regar una vez de 5 o que la piensas? No, creo que la puedo regar varias veces. Ok. Ajá. Ok, perfecto. ¿Qué significa regarla para ti? Regarla, que no salga como se estudió, este, muchas notas falsas, que se note el nerviosismo, ¿no? Creo que eso es algo que, ay, no sé, que todos los maestros huelen, todos huelen por alguna razón. Ok. Entonces, me lo vuelves a repetir, el nerviosismo, que se note el nerviosismo. Ajá, que no salga como se estudió, notas falsas, o, en el peor de los casos es que nunca me ha pasado que se me olvida la pieza. Ok, perfecto, vamos a agarrar una por una. ¿Conoces algún músico que toque igual que como estudió? Creo que sí. ¿Cómo cuántos? ¿Cómo uno? ¿Uno de cuántos? No sé, muchísimo. Uno de un millón, ¿no? Ajá. Y si, seguramente, si tú le preguntas a él si le salió como estudiaba, probablemente te diga que no, porque le salía mejor ahí, en su casa, en el cubículo. A eso voy, que objetivamente es imposible que algo nos salga, así como aquí en mi casa, enfrente de alguien. Si en este momento hubiera un terapeuta aquí, viéndome y, pues, como, viendo cómo lo estoy haciendo, no estaría así de tranquilo. Ajá. ¿No? O sea, es imposible. Y no sé si estás de acuerdo en este punto conmigo. Sí. Ok, entonces, ¿qué tan objetivo puede ser pensar que no la vas a regar? Pues poco. Seguramente va a haber algún cambio, ¿no? Y esto es algo más objetivo, porque ya no es algo de fantasía, ¿no? Es un hecho objetivo comprobable, o sea, no vas a estar igual que cuando estudias en tu casa que presentándote, y menos en un examen. Jamás vas a estar igual. ¿Ok? El siguiente, ¿cuál es? Que los demás noten tus nervios. Ajá. Más o menos. Ok. ¿Qué manera tienes de saber que los otros van a notar tus nervios? Mmm, no sé, a lo mejor, acciones, tics, antes de tocar, como, bueno, yo conozco a alguien que suda mucho las manos así constantemente, antes de tocar, eso está limpia, 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 las manos así se ponen tan nervioso. O que empiezan a caminar por un lado a otro, también me ha tocado ver eso. O igual yo como que estoy en un lado, pero muevo mucho el pie, o empiezo a mover mucho los dedos, o algo así. Ya. ¿Y te ha tocado estar en recitales en los que tú estás de público y ves estos, eh, estos síntomas? No los veo, o sea, sí me ha tocado usar y recitales, pero los veo más afuera, acá adentro. Ya. Ok. O sea que en los recitales no los ves. O afuera y adentro, ¿a qué te referías? Afuera de, no sé, el auditorio. Ya. O sea, cuando están estudiando. O sea, cuando están todos afuera. No, antes de tocar. Ah, ya, cuando están así en el pre. Ya. Pero a la mera hora de la presentación, ¿lo puedes, este, checar? No. No, ok. Bueno, yo no me doy cuenta. Ok. Y qué tan probable es que los otros se den cuenta de que tú sí estás nerviosa. Tal vez porque desde el momento en el que piso o en el auditorio, lo que sea, es así como de, no sé, se llama de notar en la cara algo. Ok, pero fíjate en qué zona estás de contacto. Fantasía. Fantasía, exactamente. No tienes manera de meterte a la mente del público y decir, están viendo que estoy nerviosa. No tienes manera de hacerlo a menos que les preguntes. Oigan, todos ustedes saben que estoy nervioso en este momento y si todos levantan la mano y sí, ahí ya es un hecho comprobable. Ok. ¿Cómo te está pareciendo esto? No la había desmenuzado así nunca. Sí, regularmente los músicos no lo desmenuzamos, pero es que a veces como que la zona de fantasía es muy fuerte. Ajá. Entonces sería horrible que se dieran cuenta de que, bueno, en tu caso no fueron esas palabras, ¿no? Pero no quiero que se den cuenta que estoy nervioso. Y bueno, si haces un concurso o un recital con gente que sabe música o que toca tu instrumento, es más probable, pero fíjate cómo es diferente, es más probable que se den cuenta. Pero aún así no lo vas a poder saber. Y además, pues no siempre vas a estar tocando para músicos experimentados, ¿no? La mayoría de veces tocamos para moguls, ¿no? Tocamos, sí, entonces, bueno, o sea, ¿cómo te sientes en este aspecto? Bien, o sea, lo estoy entendiendo. Ok, perfecto. ¿Cuál era el tercero? ¿Por qué eran tres? Ah, a ver, no es surreal, no tengo nervios. ¿Sí? ¿Se me olvidó? Ok, perfecto. Pues yo creo que alguno de esos contenía el otro, ¿no? Ok, este es el primer criterio. Y esto es lo que nos ayuda a hacer objetivos. Si somos muy objetivos y somos muy matemáticos, como cuántas notas tenía la pieza que presentaste en tu último examen. ¿Cuántas notas? ¿Qué compás tenía? Tenía... Bueno, entonces, eran seis octavos que se iba a tres cuartos. Tres cuartos, ok, ternario, entonces. ¿Cuál era la figura más rápida? La corchea. La corchea. Corchea y la más lenta. La blanca. La blanca, ok. Entonces vamos a suponer que tengas en promedio dos negras y dos corcheas. O sea, cuatro notas. ¿Como cuántos compases tenía? Tenía como... Un poquito más de cincuenta, creo. Ok, cincuenta por cuatro. Cinco por cuatro, o sea que tenía que doscientas notas. Ajá. ¿De esas notas cuántas te salieron mal? De las doscientas yo creo. Como entre cincuenta y sesenta. Ok, sería como una tercera parte, un poquito más de una tercera parte. Ok, entonces ¿todas te salieron mal? No. No, ok. ¿Cómo te... ¿Qué te haces? ¿Cómo te checa esta información? Como que me cae así... No sé. Porque pues uno está de que... No, me salió todo mal. Claro, ese es el pensamiento que muchos músicos tenemos. Ajá. Todo me salió mal. Y si eres objetiva, por eso este criterio se llama objetividad, objetivamente no lo puedes decir. Porque ahí habría que tener una cámara, habría que tener una persona ahí contándote los errores, que eso no va a pasar nunca. Y entonces te dirían, Lita, de doscientas notas diste sesenta erradas y ciento cuarenta. Buenas, ¿no? Entonces, esta es la objetividad, ¿no? O también, por ejemplo, esto que piensas de seguro me va mal o no me tengo que... No la tengo que... ¿Cómo dijiste? No la tengo que regar. O sea, pues creo que no es muy objetivo este mensaje que tú te das, ¿no? Porque de que la vas a regar, la vas a regar, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Cómo te sientes? No sé, estoy calmada. Ok, perfecto. Este es el primer criterio, criterio de objetividad. El segundo criterio es el de intensidad y duración, que más o menos ya te lo estaba diciendo. ¿Qué tan intenso es y cuánto dura esto que te dices? Intenso... Pues como es al momento... Sí, se siente pesado para mí, así muy mucho, pero tierra corriente, como que antes de entrar al examen fue así como de, ya te sale limpia, no vayas a hacer algo malo. Ok, fíjate cómo empieza ahí otra vez, ¿no? Entonces, es más, ¿cuánto tiempo pasaste preparando ese examen? Seis meses. Y de esos seis meses, cada cuánto te venía este pensamiento de no la vayas a regar. Ya hasta el final, las últimas dos semanas. Se iba intensificando entonces. Ajá. Ya, ok. Como que al principio sí era así como de, te queda poco tiempo para sacarla. Ok. Ese era. ¿Cómo cuánto te dura ese pensamiento? ¿Como dos segundos, tres segundos? Ajá, pero me pasa de que lo pienso, me estreso y lo dejo. Ok, ¿cómo cuánto tiempo pasa entre que lo piensas, te estresas y lo dejas? Yo me dejo así despejar como de 15 a 20 minutos, doy mi tiempo, porque si no sé que si me pongo a regresar al pasaje que me está costando trabajo y lo quiero sacar pososo, no sale. Ok, ¿y cuántas veces al día te pasa este pensamiento? Estudiando, tal vez dos o tres. Ok. Estamos hablando de 45 minutos probables en promedio de duración contra 24 horas, bueno, 23 horas, 15 minutos que dura el día. ¿Cómo te hace? ¿Qué te hace pensar esto? Sobrepienso mucho. Exactamente, que son más, al parecer, son más las horas que no pasas pensando eso que las que pasas pensando. Y eso solamente estamos hablando del pre. Pero en el examen, ¿cuánto tiempo fue que estuviste frente al jurado? Yo creo que habrá estado máximo 20 minutos. ¿20 minutos? Ok. Máximo. Y me dijiste que tuviste 5 veces el pensamiento. Ajá. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Eso nos está arrojando un... cada 4 minutos un pensamiento de la voy a regar. Eso quiere decir que tuviste 20, 30% de todo el examen de pensamientos. Lo cual quiere decir que el 70% del tiempo no los tuviste. Es que lo estoy procesando. Sí. Yo sé. Está cambiando tu realidad. Porque estamos en un medio donde nos estamos muy acostumbrados a criticar. Luego, luego. El primer errorcito. ¿No? Pero es darse cuenta que tocamos más notas. Buenas que malas, realmente. Que pasamos mucho más tiempo disfrutando la música que no. Que pasamos mucho más tiempo siendo humanos que músicos. Ajá. Y no de tocar. Lo que sea. Entonces lo estoy así como que procesando, asimilando, para que cuando pase así como de no. No es así. Ok. Acuérdate que no. Sí. Y yo creo que estos dos primeros, porque son cuatro, o sea, ser objetivo te va a ayudar mucho. Ser objetiva en tu casa. O sea, es... Ok. ¿Cómo puedo saber que la voy a regar? O sea, definitivamente no es lo mismo estar aquí en mi casa que estar en el escenario. No es lo mismo a menos que vivas ahí. ¿No? Eh... Y cuando te pones a ver también la intensidad y la duración dices, bueno, ok, ya pasó. Bueno, ya. ¿No? O sea, que músico no tiene el pensamiento de que se va a equivocar. Todos. Hay un montón de investigaciones. ¿No? Eso se puede comprobar. Entonces es, ok, siento que me voy a equivocar. Pasa. Ay, no manches, voy a tener concierto mañana. Lo siento, yo lo siento como un empujón aquí. Lo valido. Y pasa. Incluso dejo que tenga la duración que tenga que tener. No manches, sí. Mañana iba a estar la chica que me gusta. No manches y todo. Te vas a zona de fantasía deliberadamente. Respiras. Ok. Ya pasó. Seguramente hay más tiempo que paso pensando otras cosas que eso. Ok. Y aquí íbamos a un, eh, el tercer criterio. Y, que este es muy bueno, que es el de utilidad, ¿no? Y esto se responde con el para qué. ¿Para qué te sirve pensar que no la vayas a regar? Creo que nada más sirvo para autosabotear son lo mismo, porque como es bien eso, la mente no la hacemos caso al no. Nunca la hacemos caso al no, o al no es el que nosotros nos hicimos. Sí, pues entonces creo que la utilidad está en tu contra, ¿no? O sea, la utilidad de este pensamiento, ¿no? Y de otros muchos pensamientos, ¿no? Así como de que, pues tal vez soy viejo para la música, no sé. Hay un montón, ¿no? Pero solo me gustaría trabajar con uno. Entonces, pues si ves, ¡au! Ya, llámate el, creo que sí. Si ves el, pues no, no es de mucha utilidad, ¿no? El pensamiento. Y el cuarto, el cuarto criterio es el criterio formal. Y ya tiene que ver con un pensamiento alternativo. Yo sé, o más bien infiero, que este pensamiento de no la vayas a regar seguramente lo tomaste como para mejorar, ¿no? O sea, ¿quién quiere que le vaya mal? Nadie, yo creo, ¿no? Pero ¿cómo sería una manera más objetiva y más proactiva de pensar? Este mismo pensamiento. El mismo. Ajá, el mismo en el sentido de que yo creo que es como para animarte, ¿no? O sea, dices, no la quiero regar, pues es porque quieres que te vaya bien, ¿no? Sin embargo, en la forma en la que está estructurado ese pensamiento está más hacia lo negativo y hacia la negación. ¿Cómo sería un enunciado positivo, proactivo, útil y objetivo? Estaba pensando en no la puedes regar, pero como que tendría igual. Sí, yo creo que el no, como tú dices, el no ya lo hace, primero para la mente no le va a hacer caso, o sea, yo lo, eh, lo buscaría en términos afirmativos. O sea, ¿sí la vas a regar o algo así? No. No, bueno. Es que la intento pensar, pero... O dime, ¿cuál es la intención de decirte no la vayas a regar? ¿Cuál es la intención finalmente? La intención es no la vayas a regar, creo que es de... Mmm... De que... Pues... Tiene que salir bien, porque salió bien muchas veces antes. Ok, bien. ¿Cómo puedes este mismo? Sin el tiene, porque el tiene ya es un condicionante. Te va a salir bien. Ok, ¿qué manera hay de comprobar que te va a salir bien? Ninguna, hasta que pase. Ninguna, exactamente. Entonces estamos, estás yendo hasta el otro lado, ¿no? Ajá. Que esto es lo que muchos músicos a veces se quejan de que estos pensamientos positivos pues no ayudan de mucho. Y no ayudan de mucho precisamente porque no son objetivos. ¿Cómo podrías hacer objetivo este? Porque ni el seguro me voy a equivocar, ni el seguro me va a ir bien, son objetivos. Ninguno de esos son. Estás pensando en... Te va a salir ni bien, ni mal, pero... Mmm... Creo que igual... Bueno, ya va mejor. Ya, ya, al menos ya no es este... Tajante, ¿no? Ajá. Que digas, ok. Síguele buscando, porque es... Es bueno que, que con tus propias palabras lo encuentres. Vas a tocar como tú tocas. Ok, bien. ¿Ese es objetivo? Porque, pues, vas a tocar como tú tocas, ¿ok? Me gustaría como que pulirlo más, porque como que es muy ambiguo, ¿no? O sea, como tocas. Eso es muy discutible. Ajá. Tómate tu tiempo, Lita. O sea... Eso se va bien en la mente, te va a salir como... No, creo que ya lo dije, como te sale. Sí. No te va a salir como lo haces, o... Ok. Y si quieres te voy a compartir como yo lo pienso, ¿no? O sea, por ejemplo, pues voy a dirigir la dos semanas, ¿no? Entonces yo estoy estudiando. Entonces yo no sé qué va a pasar ese día, pero me estoy preparando. Quiero hacerlo lo mejor que pueda. Estoy seguro que va a haber un montón de cosas que no van a depender de mí, pero las cosas que dependen de mí, yo las puedo anticipar. Ajá. Ese día, irme a mi terapia también para estar más, este... tranquilo. Y va a salir bien en términos de que yo lo puedo disfrutar con las herramientas que yo tengo. El error no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo hacer es dejarlo pasar y bienvenidos los errores, ¿no? Yo creo que nadie me está criticando. Los músicos que están ahí, ¿están porque quieren? ¿Están por gusto? ¿Están porque les encanta? Ok. Todo esto que te dije son hechos comprobables. Ajá. Bueno, si yo voy y le pregunto a cada uno, pues bueno, cada quien va a tener una respuesta diferente de por qué está ahí. Pero es más positivo, más proactivo. Y si ves, no es una sola frase. Si no es algo como que más construido, ¿cómo sería lo tuyo? Sería... Para tu próximo examen, por ejemplo. Ya lo ensayaste, ya le dedicas el tiempo. Bien. Este, no tocas igual que los demás. Bien. Este... No te puede salir completamente mal. Ni completamente bien. Ni completamente bien. Bien. Este... Cosas que no dependen de ti y cosas que dependen de ti. Cosas que dependen de mí. De estar segura de lo que estoy tocando. Ok. De estar... Este... Tranquila. Cosas que no dependen de mí. Podrían ser... No sé, en el peor de las casas que la... En donde vayas a tocar realmente suene mal el instrumento o algo así. Sin embargo, pues no lo puedes saber, ¿no? Y si pasara, ¿qué podrías hacer? Pues... O una de dos. O si... Bueno, no sé. Podrías, o sea, seguir tocando. Aunque suene feo, pero pues ya no es por ti. Es por el de donde estás tocando. Y pues me imagino que si el jurado es de tu confianza o es al menos alguien que respeten, que respetes, pues bueno, creo que va a ser bastante evidente que no fue algo tuyo, ¿no? ¿Cómo estás pensándolo así? Un poco más... No cuadrado, más este, real. Ajá. Más real, más objetivo, ¿no? Sí. Más flexible incluso. Imagínate si todas las veces que te dices el no la vayas a regar, te dices esto. Imagínate cómo llegarías al examen. Tranquila, sin sobrepensar cosas. Más flexible, ¿no? Más abierta a lo que pase, a lo que suceda. Ok. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Perfecto, pues este es, digamos, son los cuatro criterios que se ocupan para ir deshebrando cada uno, ¿no? Bueno, si tuviéramos una terapia más larga, bueno, pues hoy trabajaremos con este, ¿no? Pero, como no es el caso de la terapia larga, pues bueno, ya hubiéramos hecho una lista de todos los pensamientos que tienes, al menos en el escenario. Nos hubiéramos hecho una lista de todos los que tienes en familia, todos los que tienes con tu roomie, todos los que tienes... Y así todos iríamos deshebrándolos hasta realmente tirar tu estructura y volverla a ser una nueva. Por el tiempo que teníamos, pues bueno, creo que no era sensible contigo hacer todo este trabajo y, ah, bueno, adiós. Entonces, al menos quería darte esta última herramienta porque es muy buena y, sobre todo en tu caso, que tu ansiedad está más acá. Sí. No es conductual, o bueno, no es tanto conductual, no es tanto fisiológica, no es tanto emocional. O sea, tu parte emocional está en otro lado, pero no tanto en la música. ¿Qué opinas de esto, Lita? No, bueno, es que no sabía que la ansiedad podía ser por muchas cosas, entonces es así como de, órale. Y así como que igual, no sé, se me prende el foquito de, ah, con razón tal cosa, o algo así. Yo creí que era más emocional. Ay, dependiendo, yo creo que hay etapas también. O sea, tal vez en la que estás tú, ahorita es más cognitiva. Bueno, probablemente cuando tengas cinco años más sea más emocional. Los estudios revelan que mientras más pasa el tiempo, la ansiedad se va volviendo más fisiológica. Entonces, como el chin, ah, voy al baño, ¿no? O sea, al principio suele ser más conductual. Pero depende, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues sí, definitivamente hay más ansiedad escénica que en hombres, ¿no? Pero es bueno ver que es algo objetivo, ¿no? Que es algo que se puede medir, algo que se ha estudiado. Que hay autores que hablan de esto. Y entonces, pues yo cuando conocí a los autores dije, no manches, todo esto que me pasa tiene una razón de ser. No es solamente que sea yo mal músico. Ok, Lita, pues ya para ir cerrando todo este proceso, me gustaría saber, pues, ¿qué te llevas de este encuentro que tuvimos nosotros dos? ¿Qué herramientas te llevas y qué cosas te gustaría trabajar para tu siguiente proceso terapeuta? Me llevo, pues, ¿cómo afecta a uno todo lo que sucede en mi familia y en casa? O sea, ¿cómo uno se va formando? Porque luego las actitudes no son de gratis, es de cómo te tratan. Exactamente. Este, me llevo eso, me llevo lo del introyecto, todo esto de ahorita. Y al menos saber por qué soy como soy, ya sea por el test, este, por, ya creo ya lo dije, por lo que he vivido todo. Así como es mi personalidad, el saber por qué soy así, este, y yo creo que eso no es nada. Ayuda, ayuda, sí, es como, como persona, y, pues, como músico no sería más, es que ese es mi mayor problema de pararme y se borra acá. Ya, se borra acá todo, sí, pues. Pero, como músico es, al menos saber que puedo controlar esto, este, y, aunque ya tengo, ya paso de 20 años, o sea, si yo quiero porque es lo que quiero, pues, voy a poder. Claro. Sí, esta herramienta la tienes que seguir trabajando y puliendo. Imagínate, si ya ahorita sientes algo de confianza y de seguridad solamente por este espacio que trabajamos, pues, imagínate ya cuando lo trabajes, pues, ya todos, ¿no? Llegas ya al recital, pues, ya con más, este, con más, este, con más confianza y al menos llegas más humana. Ajá. Ok, eh, otra cosa que me gustaría preguntarte es, ¿cómo era Lita antes de la terapia? ¿Cómo fue Lita durante la terapia? Ajá. Y, ¿cómo es Lita ahora que se va de terapia? Al menos de este proceso. Ok. Antes de la terapia, sabía que tenía un problema, este, que no es normal, porque para que suceda siempre, o la mayoría de las veces, pues, o sea, algo no está bien. Este, durante el proceso, me di cuenta, pues, de todo lo que viene afectando a uno como, en esa casa como músico, o sea, todas las variantes, que hay que ir, a veces no están en control de uno, sino están en control de terceros. Y ahora que termino la terapia, es así como de, yo tengo un valor como humano, tengo un valor como músico, no tengo que hacerme menospreciando todo el tiempo, este, y siempre hay una manera de de resolver las cosas, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, tengo la idea de decir, no, no sé cómo formarlo. Y puedo ver que con esta ansiedad, precisamente es cognitiva, ¿no? O sea, cuando te percibes cuál es, cuál, cuál, cuál es, y pum, se te borra el cassette, ¿no? O sea, lo tengo aquí, lo quiero decir todo, y entre dios lo que digo. Exactamente, y pues, yo creo que es genial, ¿no? O sea, que oírte decir esto, o sea, vas a tener la, el privilegio que creo que pocos pacientes tienen, de que tienes grabadas tus sesiones. Ve tu primera sesión, y ve lo que dices de ti misma, y escucha esta, escúchate lo que dices, soy más humana, y no tengo por qué hacer esto, ahora sé que es algo normal, sé por qué me pasa. ¿Cómo te sientes, Lita? Me siento bien, no sé, no es como que me hubiera quitado un peso de encima, pero eso me siento así como que más ligera conmigo misma. Sí, claro, ¿no? Y, eh, y otra cosa que te quería preguntar, es, eh, ¿qué aprendiste como persona en el encuentro? Porque creo que en terapia gestal, pues es más bien el encuentro, ¿no? De, de, de la persona. Y yo al rato, ahorita, después te digo que me dejo a mí también, porque definitivamente aquí, tanto yo te estoy tocando, como tú me estás tocando. Yo tengo un impacto en ti, y tú tienes un impacto en él. ¿Qué es lo que te llevas de esta relación? Me llevo de que, por ejemplo, en una terapia normal, siempre, o sea, es de, y cómo te sientes, y te regresan cuando realmente, ¿cómo se dice? Este, este, el teraporte no te tuvo que resolver, pero en este caso con usted, es que me da ejemplos de cómo usted lo hace y cosas así. Ajá. Porque con, pues, no me he dado cuenta con otros aeropuertos, no es así. Y, no puedo decirlo, o sea, se me hace bien, se me hace bien porque no te quedas, si te quedas así pensando y no llegas a, a la idea, a lo que sea, que te den un ejemplo de algo que pasa o está pasando, te ayuda a, pues, a encontrarle y a darle forma, a conectarla, exactamente. Ajá. Ok, pues, qué bueno que te ha servido. Eh, pues, es la primera vez que te conozco, ¿no? Sí. Y, no sé, o sea, me sorprendió mucho que, que, ¿cuánto tiempo tenía la publicación? ¿Siete minutos? Algo así. O sea, me sorprendió que, eh, tú y otras, eh, personas interesadas, pum, 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 yo quiero, ¿no? Estuve empezando a leer los, este, los motivos de consulta, creo que te lo dije, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues, me llamó más la atención, eh, tu motivo de consulta, porque, pues, creo que era lo que, eh, es en lo que más me siento yo también como, pues, porque, además de terapeuta, soy músico. Sí. Entonces, este click se hace mucho más rápido, ¿no? Aunque, bueno, tengo algunos pacientes que no hicieron click y se, y se fueron, ¿no? Pero, eh, creo que eres una persona muy agradable. Eh. O sea, eh, eh, muy entusiasta, ¿no? Y muy valiente, sobre todo, porque, pues, me dijiste, sí, yo quiero, ¿no? A, a sabiendas de que, pues, no sabías realmente lo que era la terapia gestalt, y, porque creo que no la habías tomado antes, al menos gestalt, ¿no? No, gestalt, no. Ya, entonces, pues, es algo diferente, ¿no? También que, pues, no es fácil estar en vivo, ¿no? No es fácil, porque, pues, bueno, nadie me ha dicho, ah, sí, es tu paciente, ¿no? Todos hablan del proceso, me preguntan de, de cómo estoy haciendo las cosas yo, y de cómo te vas percibiendo tú. Oye, ¿cómo va Lita, no? Pues, va bien, ¿no? Y la tercera sesión me parece que fue la más profunda, o la cuarta en la que venías más abierta, y esto también pasa, ¿no? Y eso me gustó que tú también pudieras estar abierta a que la terapia no tenía una estructura necesariamente. En este caso, sí, porque eran cinco, entonces, pues, bueno, como te comentaba en las sesiones que teníamos antes de en vivo, pues, bueno, vamos bajando, y hay un punto en la terapia en la que realmente es muy fuerte, ¿no? Qué bueno que, al menos, no lo llegamos a tener, pero espero que haya sido algo bueno para ti. Y, pues, sí, creo que fue muy fácil también para mí hacerlo precisamente, porque creo que hice ese clic, al menos yo contigo, ¿no? De poder estar haciendo esta locura, porque, bueno, creo que nadie, al menos que yo conozca, nadie ha sido esta locura, ¿no? Entonces, este, hacerlo contigo fue chido. Entonces, es chido, y eres una persona linda, pues, muy sociable. Al principio te percibía, pues, como que muy... Flajulada. Eh, autocastigadora, ¿no? Pero creo que es bueno que veas que debajo de eso hay una persona muy, muy linda. Ah. ¿Cómo te sientes? Siento, no sé, bonito, como que no es, no es normal que me digan así, que soy una persona linda o amable, porque, porque por lo general, este, me regreso y no sea gratis, es como yo trato a las personas. Es porque me han tratado de tal manera y, pues, ya es así como que mi ref... Ajá, un reflejo o algo por el estilo, ¿no? Para lo mismo saber qué personas yo tendré en mi vida y no. Claro, sí, es una defensa que todos tenemos, ¿no? Y, como te decía, en los tipos de personalidad, pues, hay personalidades con las que hacemos más clic que otras, ¿no? Definitivamente, o sea, hay pacientes con los que tengo más clic, hay otros con los que no, pero eso no significa que voy a ser menos profesional, ¿no? O muchas veces, pues, por mi personalidad más bien, este, ansiosa, pues, me gusta hablar de todo esto y alzar la voz y mover las manos y hacer un montón de cosas. Y creo que esta parte fue la que intenté conectar contigo, ¿no? Y también, pues, la parte del sufrimiento, o sea, ser así también tiene sus costos. ¿No? Sí. Ok, pues, ya para ir cerrando, ahora sí, muy, muy, muy bien, ¿qué te llevas de este proceso y de este encuentro? Me llevo las... ¿cómo se dice? Las maneras en afrontar esos pensamientos negativos que me llegan, ya sea el momento de estudiar, cuando estoy estudiando, después del examen, o durante el examen, o cualquier cosa que implique que alguien me esté viendo como estoy tocando. Ok. Pero creo que también esas técnicas pueden servir para cualquier situación en realidad. Claro. En el que uno ya está así como de... Ya no puedo más. Entonces, para mí eso, pues, era lo que quería. Era lo que quería, tener maneras de yo saber cómo afrontar estas cosas. Pues, qué bueno que ya tienes maneras, ¿no? Ajá. Ok, regularmente, si no estuviéramos en vivo, pues, aquí terminaría la sesión. Yo te diría los contactos que te había dicho, hay muchos cascos. Pero bueno, definitivamente estamos en vivo, entonces, también la gente que nos estuvo viendo también siguió el proceso. Entonces, creo que también, de alguna manera, pues, deberíamos de agradecer. Digo, no digo que te pasa acá, ahorita te paso la bocina. Pero bueno, yo, en este caso, amigos que nos acompañaron en las sesiones en vivo, creo que fue una experiencia muy diferente para mí. Yo creo que por la misma naturaleza de artista que tengo, pues, es muy fácil para mí estar frente a una cámara. Es muy fácil exponerme al error. Y creo que esto, parte de esto, lo que hago es también, pues, para modelarle a mis pacientes, ya sea músicos o no músicos, que se vale equivocarse. Seguramente cometí muchos errores aquí. Pero no fue ningún error que no lo pudiera utilizar en pro de Lita. Yo les quiero agradecer mucho a ustedes, también todas las retroalimentaciones que me estuvieron dando fuera de las sesiones. Creo que fue un mes, cinco sesiones, muy intenso. Creo que trabajé muy bien con Lita. Tuve entrevistas con ella antes para saber lo que íbamos a hacer. Y sobre todo, pues, me interesó la parte humana, porque no, no, después de esto, pues, bueno, ella tiene que seguir en la terapia. Y ya veremos cómo le hacemos. Muchas gracias por seguir. Y, Lita, no sé si tú quisieras, al menos, mira, te voy a acercar un poquito acá a la cámara. No va a salir porque se va a guardar la confidencialidad hasta el último instante. Entonces, cuéntale a nuestros amigos que nos están viendo. A Manuel Hernández, gracias. Sergio David, gracias por vernos. Y a todos los que van a ver esta grabación. ¿Cómo se sintió estar en terapia? ¿Y qué recomendarías a los músicos que quieren entrar a terapia? Estar en terapia, yo sé que para algunas personas puede ser difícil porque nos enseñan, ya sea, este, de que hay cosas que uno se tiene que guardar o que no debe de decir o lo que sea. Pero creo que cuando uno se guarda muchas cosas, ya hay algo que no está bien. Entonces, realmente, este, ir a terapia no es que algo esté malo con uno, sino que simplemente, este, mmm... Bueno, que está bien ir a terapia no tiene absolutamente nada de malo. Yo creo que es de personas, este, valientes y de personas fuertes pedir ayuda, porque, este, a lo mejor sí, venimos al mundo solos, pero, pues, no estamos solos, no somos completos ermitaños. No sé, tenemos familia, amigos, gente con la que nos llevamos, y no tiene nada de malo que te den una mano, para nada. Este, para, bueno, los músicos, pues, sí, es un ambiente, sabemos que es un ambiente pesado por muchas cosas, este, y si en algún momento se llega a... uno mismo se da cuenta de que está en crisis o que porque ya no se siente igual, este, mmm... Vuelvo a lo mismo, pedir ayuda no está mal. Y, al menos, esta forma en la que nos enseñan muy estricta, cuadrada, no sé, de facultad, de conservatorio, más que nada, también influye mucho. Influye mucho a que nosotros mismos nos cerremos. Entonces, no digo que hay que ser, este... Cuadrados. Cuadrados, ni que hay que ser tampoco, este, unos payasos con la vida, no sé cómo explicarlos, pero sí hay que ser unos mismos y darnos cuenta de que soy humano y soy músico. Porque así que, así como hay gente que es humana y hay doctores y demás, uno es humano, uno decidió hacer música, y la música no tiene por qué consumir a uno, porque ahí está el instrumento, pero el instrumento no suena si tú no vas y lo tocas. Es algo inerte. Claro, claro. Entonces pasa por ti, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué se sintió estar en terapia, en vivo? Y estar detrás ahí y de alguna manera que nadie te vea, ¿no? O sea, son como dos polos opuestos, ¿no? O sea, aquí todos me están viendo, pero acá, ¿no? ¿Cómo fue para ti estar en terapia con tu voz solamente, presente con tu voz? Bueno, yo se lo comenté aquí al señor Eduardo, de que yo creo que como me escucho en grabación, no es como me oigo, entonces por esa parte me siento tranquila. No es como que se me haga algo tan raro, no sé por qué no se me hace raro esto, o sea, me hace algo común de siglo XXI de año 2017. No es extraño para nada, no sé por qué, o sea, y si lo fuera, no me parece. O sea, bueno, para mí es algo normal. Claro, y sentiste, por ejemplo, yo sé que tus anteriores terapias no fueron con este enfoque gestal, pero ¿cómo te sentiste en el sentido de que sabías que te estaban grabando, no? ¿Que sabía que me estaba grabando? O que te están grabando. O que te estamos grabando. Se me hace, se me hace bueno porque entonces si algo se te olvida o no recuerdas algo, puedes regresar. Ok. Puedes regresar a verlo. Entonces ahí es donde, por ese lado lo voy bien. Sí, estos pues ya quedaron para la historia, ¿no? O sea, ya las puedes ver, las puedes bajar incluso. ¿Sí sabes cómo bajar un video de Facebook? Sí. Ah, bueno, entonces pues ya los puedes descargar. Ok, sí, pues creo que fue un, es un proyecto interesante. Sobre todo lo hice porque hay muchos músicos que no saben cómo es la terapia. Sobre todo cómo es la terapia gestal. Pero si ustedes ven las entrevistas que posté en la mañana, pues muchos músicos toman terapia. Tal vez muchos músicos no dicen que toman terapia. Sobre todo muchas personas en el mundo también ya están tomando terapia. Al menos la terapia gestal, desde donde yo la veo, pues ya es una forma de vida, ¿no? O sea, ya no es este, es algo más que ir a aprender cosas, ¿no? Es más como una filosofía. Ok, algo si quieres para despedirte de los amigos. Este, pues a las personas que han comentado los videos, primero he visto los comentarios a todas esas personas que se tomaron un tiempo a ver esto, pues agradecerles sobre todo su tiempo. Ah, y yo iba a decir algo importante. No te preocupes, si quieres yo mientras. También gracias, gracias por estar ahí. Yo sé que hay muchos que, por ejemplo, los de Europa, porque tengo muchos amigos en Europa, pues ahorita ya es muy noche y no es tan fácil verlo en vivo, ¿no? Pero al menos los de México y los que vienen más al oeste, que son dos horas menos, pues también pueden tener la oportunidad de ver esta terapia. Y también la oportunidad de verla después, porque esta está grabada y ahí la pueden ver de todas formas. En el sentido de que se siente estar de este lado, me parece que, pues, soy como soy. Los que me conocen por fuera saben que soy así. No estoy actuando, no estoy pensando en tener una imagen o algo que vayan a decir de mí. Estoy tratando de poner, pues, todo lo que soy yo, lo que soy yo, Eduardo, y que soy una persona muy sincera, muy sincera, y que me encanta hacer esto, me encanta hacer la terapia. Ok, pues, gracias, Lita. Cerramos aquí el proceso. Ya me acordé que quería decir. A ver, bueno. Perdón, que si a alguna persona le ha pasado algo parecido a mí, también yo creo que por eso se me hizo bueno que se publicara. Compartir todo. Compartirlo, porque a lo mejor por X o Y razón no puede ir a terapia. Que algo que lo que se haya dicho aquí por parte del señor Eduardo, por parte mía, sirva. Claro, con seguro sirve. Sirva de algo, algo también de lo que yo haya dicho. Claro, seguro. Espero que realmente sirva. Claro. Y pues, bueno, cada terapeuta también tiene su estilo. Este es el mío. No es muy diferente de los otros. Creo que tengo colegas que están muy bien preparados. Y, pues, también les puedo dar sus números. Muchas gracias. Terminamos aquí el proceso. Gracias por seguirnos. Gracias, Brian. Gracias, Sergio. Gracias por quedarse viendo la transmisión. Saludos.